Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladará Como la flor, como la flor Por tanto amor, por tanto amor Rediste tú, ese amarechito De marjoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si quieras, cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Por tanto amor, por tanto amor Rediste tú, ese amarechito De marjoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor Por tanto amor, por tanto amor Me diste tú, ese amarechito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, como me duele